Adentro para Messi, Messi queriendo jugar de taco se la lleva a Messi, a ver que inventa Messi, apunta, dispara, Messi, desvío ¡Gol! Argentino, volvió la magia, volvió el 10, volvió el fútbol, vuelve Messi La Argentina vive aquí en Mendoza de la mano del mejor futbolista del mundo Un desvío, el zurdazo, el taco previo, genio, genio, genio Fútbol, 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 Messi, Messi, Messi A los 42 minutos del primer tiempo la Argentina gana La Argentina 1, Uruguay 0, Lionel Messi el autor del gol Por el centro es donde más uruguayos hay como para que pueda prosperar en la individual decíamos También por el centro, el alguno puede desviar su remate Macherano lo ubica, sale Godín, la jugada se ensucia, la limpia él con el taco Se da vuelta y miren la cantidad de uruguayo que hay En el último que llega, que es Jiménez, rebota, creo que es en la pierna de apoyo Desacomoda Muslera, es gol claramente por el desvío El remate iba cruzado y se mete en el primer palo del arquero uruguayo Argentina le costaba entrar, trataba de perforar, no podía La media distancia de Ibala fue un aviso